Antonio Lisboa, diputado brasileño, se encuentra con nosotros en vivo y en directo para poder analizar los objetivos que persigue este primer encuentro entre Joe Biden y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Primero, hacer una pequeña corrección. Yo no soy diputado, soy sindicalista, soy de la Central Única de Trabajadores y también de la Confederación Sindical Internacional. Gracias por la aclaración. Es un gusto, es un gusto estar aquí y quería primero saludarte, saludar a todos ustedes por la lucha que están trabajando en Ecuador y también en toda nuestra región. Muy bien, Antonio. ¿Cuáles son los principales objetivos que persigue Lula en este primer encuentro con un socio fundamental como es Estados Unidos? Me parece que tú ya has incidido sobre esta cuestión. Me parece que la primera cuestión, el primer desafío del nuevo gobierno de Brasil, del gobierno de Lula, es, como se dice, poner al país en el juego global. Porque todos nosotros sabemos, y pienso que tú también sabes, que durante los gobiernos de Lula, especialmente los dos gobiernos de Lula de 2003 a 2010 y después con el gobierno de Dilma, Brasil ha hecho un trabajo muy fuerte para se inserir en los temas globales, en la construcción de la paz, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del planeta, de trabajar contra el cambio climático, por las cuestiones ambientales, las cuestiones laborales, la inclusión social. Pero después de 2016, cuando un golpe parlamentario ha retirado Dilma Rousseff de la presidencia, y más fuertemente a partir de enero de 2019, con el gobierno de Bolsonaro, Brasil ha sido retirado de los debates internacionales, de los temas, de los grandes temas de la humanidad. Bolsonaro ha ponido a Brasil al costado de todos los temas reales e importantes de la humanidad. Es decir, perdió protagonismo en la escena mundial. Sí, como no, como no, a partir del periodo total protagonismo. Bolsonaro, con su política de extrema derecha, ha resolvido trabajar contra una tesis que yo llamaba de globalismo, que no se sabe muy bien lo que se trata, pero ha trabajado con una tesis de que tenía que se acostar al lado de las organizaciones multilaterales, de los foros internacionales, y ha elegido dos o tres países que tenían políticas y estrategias similares a ellos para hacer política internacional. Claro, se limitó a ese espectro. Ahora, con respecto a lo que vivió a inicios del mes Brasil, cuando se intentaron tomar los poderes del Estado, los extremistas pro-borsonaristas, ¿qué conclusiones se puede sacar de este encuentro con Biden? Que también vivió lo mismo al inicio de su gestión en el Capitolio. ¿Qué conclusiones se pueden tomar para fortalecer las democracias, no solo de estos dos países que son potencias mundiales, sino de toda la región? Bueno, la lucha por la democracia, la lucha para enfrentar el neofascismo, es una lucha de todos los demócratas del mundo entero. Por supuesto, nosotros tenemos diferencias entre varias corrientes políticas, más a izquierda, más a centro, pero hay una lucha que todos los demócratas de todo el mundo han que se formar, o sea, la lucha contra el fascismo. Y, como no, los eventos de Capitolio que se han repetido en Brasil son un ejemplo clarísimo de que hay, o que si hay diferencias geopolíticas, diferencias políticas, diferencias económicas, de cómo se enfrentar las crisis económicas, por ejemplo, pero hay una cuestión que ciertamente todos los demócratas de todo el mundo han que se unir, que es la lucha contra el sistema de derecha. Entonces, este, sin duda ninguna, va a ser uno de los principales asuntos, uno de los principales temas de Lula con Biden, y es cómo se fortalecer las democracías, cómo se fortalecer la liberdad contra este tipo de acción del sistema de derecha como ha ocurrido en Estados Unidos, y que por influencia de Capitolio, los bolsonaristas usaron en Brasil intentando dar un golpe de Estado en Brasil. Ahora, Antonio, un tema no menor es el tema de la deforestación de la Amazonía, en donde, de alguna forma, Bolsonaro dio carta libre para que las empresas puedan talar y ya vemos las repercusiones, lo vivimos, por ejemplo, en Chile. Esto es un tema que debe tomarse con mucha seriedad, más aún por dos potencias mundiales, como lo son Brasil y Estados Unidos. ¿Qué lecciones o qué cooperación se puede sacar para poder salvar a ese pulmón del mundo? Sin duda, este es también otro punto muy importante. Me parece que la cuestión de los derechos humanos, de la democracia, la cuestión de Amazonía, la cuestión de los problemas relacionados a cambio climático son los temas principales de la agenda de Lula con Biden. Como ustedes saben, estamos preparando para la COP de Belén, la COP de Brasil, para el año siguiente. Y una idea que ya tenemos información en Brasil, es crear una organización de Estados de la Amazonía, o sea, Estados de países de la Amazonía, que se cumplirían nosotros de Brasil y ustedes, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Surinamia, etc. O sea, una de las cosas que estamos trabajando es crear un organismo de protección de la Amazonía con una articulación institucional de todos los países que están en las circunstancias de la Amazonía. Entonces, este es un punto muy importante. Y, ciertamente, es un punto que va a la mesa en los encuentros de Lula. Antonio, no quiero desaprovechar la presencia tuya para preguntarte sobre la relación comercial. ¿Qué retos hay, qué temas pendientes para poder propiciar un intercambio comercial con una balanza equilibrada para Brasil? Bueno, nosotros sabemos que Brasil, especialmente en el gobierno Lula, vamos a buscar, como en los otros gobiernos, unas relaciones comerciales con Estados Unidos, con Europa, pero también fortaleciendo la integración regional y las relaciones comerciales con América Latina y Caribe, con África, con Asia, etc. Entonces, para nosotros, las relaciones comerciales con Estados Unidos son muy importantes. Siempre lo fueron. Entonces, este es un punto también importante. O sea, ¿cómo se hace para que Brasil y Estados Unidos puedan cambiar informaciones, cambiar tecnologías sin dejar de que Brasil pueda tener avance en sus tecnologías, en sus trabajos de pesquisa, en las academias, en las universidades y fortalecer la industria nacional? Pero es importante, como siempre fue, una relación comercial, fortalecer una relación comercial de Estados Unidos con Brasil, así como es con los países de América Latina, con Europa, con China, etc. ¿De acuerdo a la política de Lula, piensas que no se podrá avanzar tal vez en un tratado de libre comercio, pero sí en un acuerdo comercial? No está en la pauta, no está en el horizonte, un tratado de libre comercio Brasil-Estados Unidos, o mismo un tratado de libre comercio Mercosul-Estados Unidos. Por supuesto, si este punto venga a la mesa, hay que debatir, pero esto no está en la estrategia de Brasil. La estrategia de Brasil es fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, por supuesto, pero fortalecer el Mercosur, fortalecer el comercio entre América Latina y también con los otros blocos económicos, por vía de BRICS, etc. Hay en este momento un debate muy fuerte en Brasil, que es un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Que ya sabemos que genera controversia también con Uruguay, pero muy importante, sin duda alguna, todos los temas que hemos abordado. Mañana tendremos detalles sobre este encuentro histórico. El primero entre Lula y Biden desde que asumió el mando en enero de este año. Muy gentil, gracias Antonio de Lisboa por haber estado con nosotros analizando este importante tema. Gracias, un abrazo.